Hola y bienvenido. En este punto ya tenemos todo lo que necesitamos, que viene a ser el carrito de compras, tenemos también el repositorio para la tienda y lo único que tenemos que hacer es empezar a desarrollar la lógica de la tienda y del carrito, que sería la parte final del curso. Lo que necesitamos antes de nada es crear un trade para poder reutilizar las acciones del carrito. ¿Qué son las acciones del carrito? Las acciones que el usuario va a poder llevar a cabo contra el carrito, porque sí que es verdad que tenemos un montón de métodos en el carrito, pero lo que son las acciones que el usuario puede llevar contra el carrito están muy acotadas y pueden ser, por ejemplo, añadir un producto, incrementar una cantidad, decrementar una cantidad, eliminar un producto y limpiar el carrito. Bien, estas son las acciones que puede llevar y la mayoría de ellas utilizan el request. Así que lo que vamos a hacer es crear un trade car actions para que el usuario sepa, bueno, mejor dicho, para que nosotros sepamos las acciones que puede llevar a cabo un usuario contra el carrito y de esta forma lo vamos a poder reutilizar tanto en lo que es la tienda como en el carrito de compras. Bien, porque si recuerdas, si visitamos la página, tenemos dos secciones, tienda y carrito, y en los dos lugares se va a poder interactuar con el carrito. En un lugar se va a poder interactuar para poder añadir el producto, incrementar, decrementar, eliminar, etc. Y en el otro para poder mostrar la información, pero también para llevar a cabo las mismas acciones. Así que para no tener que estar duplicando código y haciendo lo mismo en un sitio y en otro, lo que vamos a hacer es crear este trade para poder reutilizar toda esta lógica llamando más adelante a este trade en cualquiera de los controladores, sea en el controlador de tienda o en el controlador de carrito. Para ello volvemos al terminal y ejecutamos el comando make trade car actions. Con esto vamos a crear nuestro trade car actions y lo que vamos a hacer ahora es llevar a cabo toda la lógica. Así que volvemos a nuestro proyecto, vamos al directorio app, trades y aquí tenemos el nuevo trade que acabamos de crear. Vamos a cancelar esta operación, car actions y vamos a empezar a trabajar aquí. Importante, este trade va a tener dos dependencias que van a tener que estar inyectadas en el controlador que lo utilice sí o sí. Estas dependencias van a ser el carrito de compras, que es el servicio car que hemos definido anteriormente, y el repositorio que hayamos definido para la tienda. En este caso con la interfaz es suficiente, lo que necesitamos es acceder a los métodos y ya luego el árabe nos resolverá la clase que estamos implementando sobre esta interfaz para poder utilizarla, que en este caso sería Eloquent Shop Repositorio. Así que dicho esto, vamos a definir aquí todos los métodos que necesitamos, que son los que te comentaba anteriormente, para añadir, incrementar, decrementar, eliminar y limpiar carrito. El primero de todos va a ser add product to cart, para poder añadir un producto al carrito. Para ello lo primero que haremos será recoger el ID del producto que estamos enviando. Esto lo vamos a conseguir con Request Input y el Wine ID, que es un dato que vamos a enviar desde Blade para poder recoger este identificador y poder saber sobre qué producto está interactuando el usuario. A continuación, cuando vayamos a añadir un producto, vamos a recoger el Request Input Quantity, que por defecto va a ser uno para nosotros, pero te lo dejo en el aire para que si quieres modificar estas cantidades y poner un número, también lo puedas hacer. Bien, nosotros recogeremos el Input Quantity y por defecto lo dejaremos en uno. Así que si no viene la cantidad, directamente el valor por defecto sería uno. En este caso, incrementaríamos una unidad en el producto que hayamos seleccionado. A continuación, accederemos al vino, que sería accediendo a thisRepositoryFind. Recuerda que thisRepository sería el ShopRepository que desarrollamos anteriormente y que tiene un método find que nos permite, pasándole el identificador de un producto, en este caso de un vino, poder acceder a este producto. Y finalmente accedemos al carrito, que ya he dicho que tiene que estar en la propia instancia, al igual que el repositorio. DiscardAddWineQuantity. Le pasamos el producto y le pasamos también la cantidad. Y con esto ya lo que estaríamos haciendo es añadir un producto al carrito. Y cuando utilizamos este Trite en nuestro controlador, tanto en el de tienda como en el de carrito, vamos a poder llamar a estos métodos para poder incrementar la cantidad de un producto, bueno, en este caso para poder añadir un nuevo producto a nuestro carrito. Ahora vamos a añadir otro método y en este caso vamos a añadir el método IncrementProductQuantity para poder incrementar las cantidades de un producto. Aquí vamos a inicializar con lo siguiente, IncrementProductQuantity, no retorna nada y lo que vamos a hacer es acceder al producto. Bien, para acceder al producto, thisRepositoryFind, exactamente igual que hacíamos anteriormente, y le pasamos aquí el WineID, bien, que sería el identificador que hemos enviado desde el front. Y fíjate que vamos a llevar a cabo un try y un catch. Voy a importar esta excepción para tenerla importada directamente aquí. ¿Y por qué hacemos esto? Si recordamos, cuando incrementamos un producto o si no había stock, lanzamos una excepción. Entonces esa excepción la tenemos que recuperar porque ahí tenemos un mensaje. Y simplemente lo que queremos es recuperar ese mensaje para poder mostrar esta notificación en una sesión Flash en la interfaz del usuario para decirle no puedes incrementar la cantidad porque no hay más stock para este producto. Así que lo primero que vamos a hacer en el try es intentar incrementar la cantidad. Eso lo conseguimos con Discard, Increment y le pasamos el Wine. Si podemos incrementar la cantidad, perfecto, nos quedaremos aquí. Y en ese caso crearemos una sesión Flash de tipos Access diciendo cantidad incrementada y ya habríamos finalizado esta parte de aquí y no tendríamos ninguna excepción ni entraríamos en el catch. En caso de que esto falle y lance una excepción, directamente la vamos a recuperar aquí y vamos a crear una sesión de tipo error diciendo el mensaje que hayamos recuperado. Para hacer un poquito de memoria, vamos a venir en este caso a los servicios, vamos a ir al carrito y aquí tenemos la posibilidad de incrementar el producto. Bien, cuando incrementamos el producto llamamos al método Increment que en nuestra interfaz no está definido pero sí está definido en lo que es la clase concreta que sería SessionCardRepository y aquí puedes ver que lo que aparece es que cuando intentamos incrementar una cantidad donde no tenemos stock automáticamente se lanza una excepción y esta excepción es la que nosotros estamos capturando aquí. Bien, tryCardIncrement que sería la llamada a CardIncrement y aquí si algo falla lanzamos la excepción y esta excepción directamente la estamos recuperando para poder mostrar el mensaje en una sesión Flash de tipo error, un mensaje en rojo en nuestra aplicación. Bueno, hecho este breve paréntesis ya sabemos cómo podemos incrementar la cantidad de un producto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver cómo podemos decrementar. Decrementar es mucho más fácil porque no tenemos que hacer nada de esto, no tenemos que obtener el producto ni nada, simplemente tenemos que pasarle el WineID que sería lo que vamos a enviar desde el request. Así que decrementProductQuantity simplemente sería discard, decrement y le pasamos el RequestWineID y con esto ya le estaríamos enviando el identificador y se estaría decrementando la cantidad. Recuerda que si la cantidad es cero, automáticamente también hacemos el borrado del producto para que no se mantenga en el producto, mejor dicho en el carrito, un producto con cantidad cero. El otro método que vamos a tener es el método RemoveProduct que lo que va a hacer es eliminar un producto pasándole el RequestWineID que sería el ID del producto y con esto ya podríamos también eliminar un producto de nuestro carrito. Bien, así que le damos al usuario la posibilidad de poder llevar a cabo todas estas acciones. Añadir producto, incrementar producto, decrementar producto y eliminar producto. Finalmente vamos a dar la posibilidad también de limpiar el carrito aunque esto realmente no sería necesario porque ya tenemos el método Clear y no vamos a hacer mucho más en este trade. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí pero no sé si realmente sería interesante tenerlo aquí o no. Lo vamos a dejar porque así lo dejamos centralizado y vamos a poder llamar por si tuviéramos que hacer alguna cosa más como por ejemplo crear una sesión flash centralizada y que se mostrara pero bueno, en otro caso lo podríamos utilizar directamente a través del carrito. Como nota, podrías añadir mensajes flash adicionales para cuando se decremente una cantidad se elimine un producto o se limpia el carrito informando al usuario de la operación que se ha llevado a cabo. Y con esto ya tendríamos nuestro TradeCardActions que vamos a poder utilizar más adelante en lo que es el controlador de la tienda y el controlador del carrito. Un saludo.